Dejo en este lugar al doctor Roberto Araya, quien es magíster en ciencias, mención, matemáticas, aplicadas de la Universidad de Chile. Obtuvo su doctorado en ingeniería eléctrica de la Universidad de California. Actualmente es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación. En el marco APEC, el doctor Araya es representante de Chile en el proyecto APEC STEM de estudios en clases y clases públicas. Durante siete años ha formado equipo con la Universidad de Sucuba, Japón y Universidad Conca en Tailandia. Ha hecho clases públicas en Tokio, ha sido keynote speaker en las conferencias APEC STEM y ahora es parte del equipo que realiza el proyecto Inclusive Mathematics for Sustainability in a Digital Economy. Doctor Araya, bienvenido. Bueno, primero que todo quería agradecer a todos ustedes por participar en esta conferencia y clase pública o estudio de clases. Agradecer a Gladys Brito, la vicerectora, y a Eduardo González, director regional de ProChile. Bien, entonces yo voy a mostrar primero qué es pensamiento computacional y la tremenda oportunidad que tenemos todos de incluirnos en entender pensamiento computacional e introducirlo en la escuela. Y segundo, lo de estudio de clases o clases públicas. La presentación está en castellano, una parte en inglés para nuestros visitantes. A quien quería nuevamente agradecer, profesor Isoa es el principal desarrollador en clases públicas en Japón, Universidad de Sucuba, la universidad más primera de Japón en formación de profesores. El profesor Maitrin Presita es el líder en introducir esta metodología en Tailandia y es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Hongkén. El profesor Ichan Liu es rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Corea. Y el profesor Carl Penny Baker de la Universidad de California, Berkeley. Es físico, astrónomo, un estudiante, él obtuvo el premio Nobel y hoy está dedicado también a educación en las escuelas en introducir también física, astronomía y pensamiento computacional. Y también quería saludar a nuestra doctora Daniela Caballero, que es la base de la profesora. Ella y Daniela es una postdoc, hizo el doctorado aquí en Chile, con estadía en Suiza. Y es, digamos, ha estado trabajando fuertemente en el pensamiento computacional. Y vamos a verla ahora en acción en la clase. Ok, entonces primero, ¿por qué pensamiento computacional? ¿Qué es y cómo enseñarlo? Y la segunda parte, muy breve, sobre estudio de clase, que es una metodología japonesa de desarrollo profesional docente. Partamos por imaginar el futuro. Por aquí estaba la sociedad casa recolectora, la sociedad agrícola, industrial, la sociedad de la información que está muy en día. Y después esta sociedad súper inteligente, que es la que viene. Cada vez han habido cambios en tecnología que hacen grandes diferencias. Aquí agricultura, como cultivar ciertos cultivos, hizo una enorme diferencia y los otros pueblos básicamente casi desaparecieron. Entonces, estando hoy día sin información, con mucha información, vamos a pasar a la sociedad más inteligente y decir, ¿qué es eso? Y qué necesitan nuestros estudiantes aprender. Entonces, imaginemos que tiene el teléfono, cierto, que hoy en día me habla y me da una sugerencia. Me dice, ¿qué hacer? Esa es la primera posibilidad que es. Pero no solamente eso, imaginemos que además tomo la iniciativa del teléfono. Por ejemplo, me maneja el auto, o sea, ya ni siquiera, no es una sugerencia, sino que la máquina me dice realmente qué es lo que yo debería hacer. Y lo hace. Pero imaginemos una sociedad inteligente que además aprende sola, sin que yo le diga nada. O sea, ya ni siquiera le doy instrucciones, va aprendiendo, y a lo mejor va aprendiendo más rápido que yo. Entonces, eso es una máquina superinteligente. Y a lo mejor tengo dos aplicaciones aquí. Y a veces no están de acuerdo. Una me dice hacer una cosa, otra hacer otra. Entonces, ya en ese caso, tengo que tratar de entender. Es como un rey que tiene dos primeros ministros. Y cada uno quiere hacer cosas distintas. Es una mayor dificultad. ¿Qué es lo que hago? Cierto, algunos me dicen en un lado, otro en otro sentido. Y además, toman decisiones y lo hacen. O sea, el auto me lleva para allá, el otro quiere ir para el otro lado. Entonces, tengo que entender este proceso. Imaginemos aún más que, como no se ponen de acuerdo, ambas aplicaciones empiezan a conversar. Y está pasando eso, ir a un lenguaje. Y yo no entiendo. O sea, tengo como dos primeros ministros acá, y uno me dice una cosa, y entre ellos empiezan a dialogar. Y yo quedo fuera. Eso no es deseable. Entonces, necesitamos entender este tipo de tecnología. Imaginemos ahora que tengo diez aplicaciones, ahora no tengo dos, sino que tengo diez. Es como tener diez esposas o diez esposos. Y cada uno con diferentes opiniones. ¿Qué es lo que hago? Entonces, bien, esto es un poco de un bienvenido a la sociedad inteligente. Que tenemos muchas aplicaciones inteligentes que hacen cosas autónomamente, aprenden independiente de nosotros, toman decisiones. Entonces, necesitamos entender cómo es eso que funciona. Es más que información. Ahora, entonces, ¿cómo introducirlo en el currículum? Estamos trabajando con unidad de currículum. ¿Cómo introducir estas nociones en el currículum para nuestros niños? Ya, en el currículum de Estados Unidos, este es el de matemática, dice usar modelos. El de ciencia, el currículum de ciencia, entonces usar modelos. Y hay un punto central que ya está empezando a introducirse en el currículum norteamericano hace un tiempo. Usar matemática y pensamiento computacional. O sea, eso ya empezó en Estados Unidos, eso tiene unos cinco o seis años. Y nosotros todavía no lo tenemos. Entonces, tenemos que aprender de ello, de Estados Unidos, de Corea, Japón y de Islandia, cómo lo estamos introduciendo. Ya en Estados Unidos ya cinco años en ciencia. Todavía nosotros no lo tenemos. Bueno, entonces, esto es por qué. Lo segundo, ¿qué es pensamiento computacional? Un pequeño resumen de introducción. Es la clase que va a hacer Danila, se va a notar un poco mejor. Pero igual, da para mucho. Tiene muchas aristas, muchos componentes. Es un desafío nuevo para todos. Y lo que hacemos aquí en APEC es tratar de nosotros ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que deberíamos enseñar? No es que estemos todos totalmente de acuerdo. No está exactamente claro. Y el grupo APEC de Asia-Pacífico, somos todos de Pacífico, con asiático, es cómo introducir estas nociones en la escuela. De eso se trata. Es un gran cambio. Yo sé que muchos dicen, otra vez otro cambio en el currículum. Pero oiga, aquí nosotros tenemos que movernos con el resto. No podemos quedarnos atrás. Todo el mundo está cambiando. Y Hichan, el profesor Hichan, tiene una famosa metáfora que nombra, dice, mire ya, y después lo va a decir, el mundo de los rápidos. Después lo va a decir de una manera que no voy a adelantarme, pero el mundo de los rápidos. Hay que moverse rápido. Bien, entonces, ¿qué es pensamiento computacional? Según alguna visión, queremos tener tres componentes principales, tres pilares. Uno, descomponer un problema en problemas más chicos. Y en problemas más chicos. Y aún más, en pedacitos y pedazos, aún más chicos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Más chicos todavía? Tan chicos los últimos problemas que esos problemas finales los puede hacer cualquiera. Una persona o una máquina muy simple. O sea, partimos de algo complejo, lo descomponemos, como un Lego al final, y eso es muy simple de hacer. Ahora, esto suena muy simple, pero un problema complejo es hacer este proceso de descomposición y cómo se interrelacionan estos elementos muy simples. Todo ese proceso no es nada de simple. Hay muchas estrategias, y eso se trata al final de la computación, llevarlo a máquinas muy simples que hacen solamente uno y cero, básicamente. Con reglas muy simples al final. El segundo es modelamiento, y el tercero es machine learning que ya vamos a explicar. Entonces, primero, descomponer. Esto es una idea... Esto es tan inglés, ¿sí? La profesora Wink dijo, mira, lo central es eso, la descomposición. Y esto es una idea muy antigua que viene, por ejemplo, Leibniz, el matemático, dice que era matemático y abogados. El ideal sería que si hay una disputa entre dos partes, dijera, a ver, calculemos. Calculamos y sale una solución. Se lleva un cálculo todo. Y inventó algunas máquinas y hace una vieja aspiración en computación, llevar todo a un mecanismo simple. Por ejemplo, imaginemos que este sea un vehículo y tiene que salir por esta pieza, y está avanzando y logra salir. El problema es cómo lo programamos. Una manera sería este vehículo, esta flecha es un vehículo, avanzo acá, avanzo acá, tengo dos veces que avance. Cuando tope, doble a la derecha, doble a la derecha, avance, y después doble a la izquierda y avance. Se le ha dado instrucciones muy simples. Y eso sería una manera de manejar un vehículo, con reglas muy simples. Otra, un juego como este, ¿cierto? Que todos hemos jugado. ¿Cómo hago una máquina que juegue a este automático? La idea es darle reglas muy simples. Por ejemplo, si el opuesto es este, ¿qué debería hacer yo? Si están alineados dos de mi opuesto, ponerme al medio. Es una regla. Y mucho de la computación y pensamiento es pensar de esa manera, en reglas simples ante estos problemas. Este que está aquí va a manejar un vehículo. O sea, ver cuáles son las reglas. Otro ejemplo son las humanidades digitales, que también se puede aplicar esto. Este es el cuento de la capelucita roja. Si uno ve en el cuento de la capelucita roja, ¿cuántos de ustedes han escuchado la historia de la capelucita roja? ¿Nadie? Ah, ya, ya, ya. Todo. Bueno, podemos hacer un proceso de eso. No tiene por qué ser solamente máquinas. Puede ser literatura de la capelucita roja. Por ejemplo, podríamos contar cuántas veces sale la abuelita en el cuento, diez veces, la mamá, una vez. Capelucita roja, ¿cuántas veces nombrada? ¿Cuántas veces nombrada capelucita roja? ¿Aló? Cinco, ¿cierto? Es lo que dice ahí. El lobo, doce veces. Y el cazador, decimos, Pablo, está dos veces. O sea, hemos llevado, hemos resumido la información, pero todavía es muy pobre. Por eso todavía no capturamos. Nos capturamos la dinámica que hay ahí. Pero si yo viera cuando el cazador es nombrado cerca de la abuelita, digo, oh, está cerca, porque en el texto está cerca, si cuento la cercanía, todas las veces que están cerca, llego a algo más interesante. ¿Cierto? Aplico esa regla y llego a lo aquí. Aquí está principalmente entre el lobo y la abuelita, donde está toda la acción. Si se aplica ese algoritmo muy simple, que es descompuesto esto en tomar los personajes y después sus relaciones, y las relaciones solamente si están cercanos, llego a algo del corazón del cuento, que está el lobo que anda detrás de la abuelita. ¿Cierto? Y aquí está nuestra capelucita, que tiene una interacción con el lobo. Y la mamá anda por ahí flotando porque casi no hay interacción con ella. Fíjense, hemos tomado un clásico de la literatura, no es Shakespeare, claro, no es Shakespeare, pero es la capelucita roja, y hemos logrado aplicando reglas muy simples, capturarles algo de la esencia del cuento. O sea, esto puede aplicarse a la humanidad de literatura. Modulamiento computacional. Voy a ver cómo está el tiempo. Imaginemos que este sea el mundo, lo rojo es que no hay comida, lo verde es que hay comida, y aquí partimos. Entonces, es pensar que cómo nos movemos nosotros, se mueve una bacteria o se mueve un gusano en el mundo. Se va a ir buscando en la zona donde hay más comida. De aquí se va a ir al 31, ¿cierto? ¿Se ve el 31 atrás? Del 31 a dónde se iría. Al 28. Y así. Ese es un modelo computacional que muestra, aquí está la trayectoria, 31, 28, cómo se mueve un gusanito. Y eso, hemos reducido todo el mundo con su riqueza, a un tablero, tablero con números, y con una regla de movimiento muy simple. Y eso captura mucho el movimiento. Mucho el movimiento de diferentes animales. Es lo que está acá, es otro modelo computacional. Este es un mundo, nuevamente, reducido todo el mundo a un tablero. Estos son los azules y estos son los rojos. Sentados como ustedes están aquí. Y en cada instante, este es un modelo de un señor Schelling, que sacó el premio Nobel de Economía, la mitad por esto, la mitad fue por esto, dijo, mira, si este azul ve que la mayoría de sus vecinos son azul, se queda ahí. Pero este azul, que ve que de sus vecinos, la mayoría, tres, cuatro, son rojos, y dos son azules, dice, no, me siento incómodo aquí. O sea, y salta a cualquier otro lado. A cualquier otro lado. Y así cada uno de ellos hace lo mismo. ¿Qué pasa después de un rato? Y después de un rato, ¿qué se forma? La zona de los rojos, zonas de azules, segrega la sociedad. O sea, la gente se separa. Lo interesante es que con un modelo muy, muy simple, brutalmente simple, porque todo el mundo se reduce a un tablero, entiende el mecanismo por lo cual nos segregamos. Entonces es un modelo computacional. Aquí hay otro, que no sé cómo está en el tiempo, este es otro modelo, en que esta gente roja es gente con poca educación, que lo terminó el colegio. Y la gente azul es gente con, fue a la universidad y tiene mucho más estudio. Y en general la gente azul, lo que quiere es vivir alrededor de gente. Por ejemplo, un abogado necesita gente, un profesor con gente. Pero la gente roja, con poco estudio, se queda bien en su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que este azul que está aquí está contento, por eso está cuadradito, porque está con harta gente. Pero este azul aquí dice, no, 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 yo estudié y quiere estar con gente. Eso es todo. Y si uno hace eso y litera, tiene después un rato eso, se empiezan a formar grupos, azules, y avanza, se forman esto, se forman ciudades, ciudades como Santiago, como Boston, como Tokio, donde dan toda la gente con más educación. ¿Cierto? Seúl, sorry, ¿de Seúl? Ahí está Seúl. Ahí la gente, pero la gente con poca educación sigue en el campo y se segrega de esta otra forma, distinta a la anterior, que la gente con más educación, menos educación. Todo un problema social modelado computacionalmente. Esto se puede hacer en un tablero. Aquí hay otro ejemplo que nosotros hemos hecho con juegos con concreto, con una especie de tablero, y que lo aplicamos a un problema, por ejemplo, este que está aquí, es la producción de huevo. Producción de huevo. Y es muy interesante el experimento porque se hizo de la siguiente forma. En cada jaula se seleccionó la gallina que producía más huevo. Aquí, esta, de esta otra jaula, esta, de esta otra jaula, en fin. Y esa se pudo reproducir, la reprodujeron. La nueva generación hizo lo mismo, en cada jaula, la gallina que producía más huevo. ¿Qué hubieran esperado ustedes después de un par de iteraciones hubiera pasado? ¿Qué se hubiera esperado? ¿Sí? ¿Ah? Lo escucho. Bueno, están juntando, pero digamos, en cada jaula escojo la que produce más huevo. Y después, esa nomás tiene hijito. ¿Cierto? Y la pongo con una jaula. O sea, las que vienen ahí son todas gallinas que han producido varios huevo. Y desde esta nueva jaula, solamente la que produce más huevo deja que tenga hijito. Después de varias generaciones, ¿qué lograría? ¿Sí? Muy bien. Una especie, dice, completamente perfecta después de varias generaciones. Eso es lo que uno predeciría, porque cada vez cojo de cada jaula la que tiene más huevo. La que produce más huevo. Curiosamente, no sucedió eso. No sucedió. Pero otro experimento es que de cada jaula entera, la jaula entera que producía más huevo hacía que se reprodujeran todos. A pesar de que aquí había una gallina que ponía muchos huevos, dijo, no, no, no. Es la jaula entera. Entonces, él se llama por jaula entera. No por la gallina sola que producía más huevo. Así que tiene que ser la jaula entera. Es como todo el curso que le va bien, aprueba. En este otro curso, aunque haya un alumno muy bueno, no aprueba, porque en promedio el curso no. Y en este caso sí se produjo gallina más perfecta. Aquí sí, allá no. ¿Por qué? Eso es lo que tratamos de entender con un modelo computacional. ¿Por qué se producen estos fenómenos? Un fenómeno muy práctico. Por último, machine learning, máquinas que aprenden. Este ejemplo que puse se puede programar simple en sistemas muy simples. Pero imaginemos un auto en la calle. Habría muchas reglas que hacer. No solamente los signos para lo que dice el signo. Se cruza un perro, se cruza una regla cuando se cruza un ciclista. Montones de situaciones. Son millones de reglas. Imposible hacerlo con reglas. O un juego más complicado que es mucho más complicado. Un juego como Pac-Man ya tiene muchas reglas que poner. ¿Cuál es la opción? Hacer que, no poner reglas, sino que mostrarle a la máquina muchos ejemplos. Cómo han jugado la gente, cómo han manejado la gente, millones de casos. Y el computador solo, solo, aprende a manejarse esos casos. O sea, es un paradigma completamente distinto. El anterior, yo doy las reglas en este otro, le enseño, lo entreno. Bien, este es un caso que hicimos hace poco. Un juego con unas cajitas que hay que adivinar cuáles tienen conejos. Lo interesante es que al final esto conecta y estos profesores conectan con gráfico X y Y, gráfico que se llama scatter, donde están los puntos, las rectas. Es decir, se puede enseñar las ideas centrales de Machine Learning en un curso como este niño de octavo, que tienen X y Y marcando puntos. Es un pariente de regresiones, pero no exactamente lo mismo. O sea, las ideas centrales para poder entender cómo funcionan estos métodos los podemos enseñar. Eso es lo interesante, que no sea algo misterioso. Entonces, podemos llegar a entender esos fenómenos. Bien, solamente decir que estos Machine Learning aquí se están mostrando cómo en el mundo cada vez va siendo más popular que las máquinas aprendan. Y hay muchos sistemas que las máquinas aprendan. Decir que aquí hay varias áreas de la computación, lo que es programación en los últimos años y esta, la azul la que va subiendo es que las máquinas aprendan. En realidad, en ese caso, uno no programa la máquina, no le da regla, uno lo entrena la máquina, le da muchos casos. Tal como cuando ustedes le van a enseñar a un perrito, no le dan regla al perrito. ¿Qué hacer? Incluso a un niño, uno a veces le da regla, pero en general, ¿cómo aprende uno fútbol? Tiene muchas reglas, pero más bien uno aprende practicando y jugando, mirando y jugando. Uno aprende con un manual de regla, sino que aprende interaccionando y jugando. Es un poco la idea. Y los métodos requieren un poco de álgebra nomás. Entonces, ¿cómo enseñarlo? Bueno, es un poco lo que estamos acá. ¿Cómo enseñar esta idea? Y creemos que es muy importante, parecen difíciles, pero fíjense ustedes que en el año 1100, solamente el 2% de la gente en Europa sabía leer, de los cuales todos eran hombres, no las mujeres, lo leían. Se consideraba difícil, muy difícil aprender a leer. Aquí hay una curva en Europa del 1400 al 2005, y estos rojos, los rojos, el porcentaje de gente que lee, los rojos son de qué país, son sueco, el 0% de los suecos en 1400, 1500, sabía leer. Se considera algo muy difícil, complicado. Hoy en día, todos, todos saben leer, no solamente en Suecia, también aquí en Chile todo el mundo aprende a leer. O sea, se puede hacer un cambio. Yo creo que estamos en una situación similar en Chile, pensamiento computacional suena nuevo, suena difícil, pero en unos pocos años más, todos tenemos que estar arriba. El problema es que podemos ser muy lentos, Gichan, ¿cierto? Si nos demoramos mucho, otros van a aprender antes que nosotros y vamos a tener problemas. Bien, solamente el método de clases públicas, contar ahora el lesson study, estudio, de clases, para mí fue un shock cultural cuando fui a Japón. Esta es la Universidad de Sucuba, ahí, estos son los estudiantes, una clase y son todos profesores. Este es el método de desarrollo profesional docente en Japón. Uno, no es que uno hable aquí, como estoy hablando, de una clase teórica de qué es pensamiento computacional, sino que ahí está la clase, ahí están los niños. Entonces uno ve algo en concreto, con lo bueno y lo malo, por supuesto, pero los profesores van mostrando sus clases y eso uno puede ver como en la acción. Después de Tokio, me tocó ir a Conquén en Tailandia y la primera vez que me tocó me dijo profesor Maitre, Roberto, tú tienes que comentar la clase. Y yo estaba aquí y tomé una foto, como si lo estaba y tomé una foto, y me dije, ¿qué voy a comentar? si el profesor que estaba dando la clase acá es japonés, y los estudiantes están irlandeses y claro, había una traducción entre ellos, pero no al inglés ni al castellano. Dije, ¿qué voy a opinar? Pero en realidad uno se da cuenta que puedo opinar mucho porque la interacción, los estudiantes se interesaron o no, mucho, tuve que comentar esa clase y después me tocó a mí dar una clase, esta es una clase en Tokio con los estudiantes japoneses, la daban en inglés se iba traduciendo, no sale el sonido pero no importa, y de manera que dije, bueno, si esto creo en esto tengo que hacer yo una clase y ver cómo es, justamente una clase que hicimos en Tokio. Bueno, para redondear la sociedad súper inteligente con todos estos desafíos que van a estar en el celular cada vez más y hay muchas aplicaciones, necesitamos entenderla, no nos podemos quedar atrás, tenemos que cambiar el currículo e introducir esto que es nuevo, se puede, tal como se pudo hacer con la lectura y eso un poco nosotros a debatir y ver cómo introducirlo y tenemos entonces la gracia hoy día de dos cosas, uno, una clase real, dos, nuestros expertos que van a mostrar su experiencia en sus países como esto se está introduciendo en Japón, Tailandia, Corea y Estados Unidos. Es un poco el plan de hoy día. Con eso los dejo, entonces muchas gracias y voy a dejar con Daniela aquí con los niños. con los niños. Gracias. Gracias.